Este 1 de enero del 2023 estaré viajando a Brasil para la toma de posesión del presidente Lula y así retomar y rescatar el financiamiento para la represa de Jicatullo y Los Llanitos como una propuesta y un plan que se impuso desde el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales por el golpe de Estado no se logró concretar. Imagínense en estos 12 años si se hubiera logrado hacer esas represas no se hubiera sufrido de inundaciones.